Música Algo que queríamos siempre, ya que tanto yo como yo sufrimos Y sufríamos, cuando empezamos a escribir el guión, mucho, sufríamos de insomnio Entonces algo de lo que queríamos hablar era de este universo nocturno Pero no desde un punto de vista lúgubre, oscuro Digo, si cabe, al final es noche y todo es oscuro Pero queríamos hacerlo lúdico, queríamos tener un lugar en donde la gente se pudiera encontrar En un no lugar que funcionara como un centro de encuentro Y creo que estos tres personajes con tres universos completamente diferentes Pueden vivir y pueden encontrarse en este lugar Y fue parte importante por lo que desarrollamos este guión Música Que la tienda no cerrara, la verdad es que no fue una afectación per se Porque ayudó muchísimo a Casandra a meterse en personaje Nos ayudó a Sergio y a mí a mantener un cierto como pie en la tierra del tamaño de nuestro proyecto No era nuestro foro, no era nuestro set Era una tienda que teníamos que cuidar, que teníamos que respetar Que había una contabilización de productos y pagábamos nuestras papas y nuestros pingüinos Y nuestros refrescos Y ayudó mucho, sobre todo, a que Sergio y yo sintiéramos como toda esta vida nocturna Que habíamos sentido años antes mientras escribíamos el guión Con el caso de Cas, yo tenía el contacto de ella por otra película que estábamos haciendo Y que no logramos concretar, le echamos un mail con el guión Le gustó, la citamos, Sergio y yo Lo primero que nos dijo es, no quiero ser Estela Y fue así como, no, 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 de hecho lo que queremos es que seas Dani Ah, pues ya está Oigan, ya tienen Santiago, nos preguntó Cas No, todavía no Ok, yo propongo a tal, tal, tal y tal Y ese yo propongo se convirtió, yo creo que en la relación más colaborativa de toda la película Casandra se subió al barco y nunca se bajó, nunca De sus recomendaciones salió Leo, quien leyó el guión y le encantó Y tuvimos una, como una conexión muy íntima, Sergio y yo con él Como que él reflejaba mucho la persona que habíamos escrito en el guión Y lo que queríamos expresar de esta incertidumbre De esta edad, del trabajo, de las relaciones de pareja Y al final había un montón de actrices con quienes habíamos hablado para Estela Que se subían, se bajaban, regresaban, se iban Y no lográbamos concretar y no lográbamos concretar Lars nos propuso a Ambrosi, la conocimos, leyó el guión Y fue una conexión súper, súper interesante con cómo ella veía el personaje Y hicimos un mini casting y Sergio y yo estuvimos de acuerdo que era ella No puedo dormir, es una pesadilla Nadie, nadie, nadie nos había preguntado eso Y siendo esta probablemente la última entrevista de todo este viaje del Club de los Insomnes Humildad, la verdad es que lo que yo rescato mucho de todo este proceso De todo este proyecto fue la humildad que Sergio y yo tuvimos No solo que tener, sino que adquirir y rescatar de lugares de nosotros Donde no sabíamos que existía Para tenerle paciencia al proyecto Paciencia a la gente que se acercaba a él Y que si subiera o no Tenía en su interés lo mejor para la película Y humildad para entender que éramos un proyecto de corto alcance Y que lo llevamos hasta su máxima expresión Todos los errores que cometimos, que lo hemos platicado muchas veces Fueron un montón, aunque hoy puede llegar a gustar la película o no Al final sentimos que entre el proceso O todos los procesos de todas las etapas para levantar la película Y verla hoy en el cine Pues hay un montón de errores Hay un montón de momentos en donde la incitidumbre te mata En donde no sabes dónde estás parado Y creo que tiene un poco que ver con lo que yo decía de la humildad Pero también la colaboración Yo me llevo mucho el tema de colaborar con un montón de gente A veces cuando haces tus cortos en la escuela o saliendo Pues sí, es un crew chiquito y son los actores Y sí, eres una familia Pero aquí la familia es juntando primos segundos, primos terceros La verdad es que fue impresionante la dedicación que le puso A veces no con la remuneración económica como lo merecían Y no porque no quisiéramos, porque no podíamos pagarla La gente, la verdad es que fue fabuloso ver a la gente Trabajando las madrugadas, los editores, la postproducción Fue algo con lo que yo me llevo mucho Fue algo con lo que yo me llevo mucho ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.